Ayer se dio una noticia muy importante que no, aparentemente no ha calado en la opinión pública internacional como uno esperaba. Ayer se dio una noticia en el Congreso de México, específicamente en la Cámara de Diputados, donde se mostraban pruebas de supuestamente seres que no pertenecen a la evolución de la raza humana. Entonces, lo que uno atina a llamar son extraterrestres. Somos los Capitolitos. El periodista, muy famoso ya, Jaime Maussan, por fin pudo lograr ir juramentarse en el Congreso Nacional de México, es decir, lo que yo voy a decir es verdad, lo que estoy presentando aquí a todos ustedes es verdad, y presentó dos cuerpos de los que supuestamente son dos extraterrestres. Se supone que eso, para la generación X, nos preocupa bastante. Pero nosotros, poco a poco, estamos dejando de ser la mayoría en el planeta Tierra, y la generación que nos precede, pues a eso como que le importa muy poco. Y hay otra cosa. Veo que medios internacionales como la BBC, la misma CNN, no le han dado la cobertura que le dan a estas presentaciones, a estas declaraciones, cuando son de los Estados Unidos. Cuando son los gringos que vienen a declarar o que dicen algo, entonces le dan una cobertura especial. Fíjate que hace dos meses, el Congreso, lo mismo, el Congreso, lo mismo que hizo el Congreso de México, pero diez veces menor en su impacto. Lo hizo el Congreso de Estados Unidos cuando entrevistó a varios exfuncionarios de la Fuerza Aérea, y ellos dieron sus testimonios de los que ellos vieron, sin presentar nada a prueba, y eso fue una noticia que le dieron bastante cobertura. Ayer, en el Congreso de México, se llevan pruebas, y se llevan científicos hablando de esas pruebas, y se invita a uno de los conferencistas, a uno de los exmilitares que estuvo en el Congreso de Estados Unidos hace dos meses, y que esa noticia fue viral en el mundo entero, por la cobertura que le dieron los medios, gringos, se invitó a ese Congreso de México. ¿Y qué salió diciendo después ese exfuncionario que se llama Ryan Gray? Que no se esperaba que Jaime Monsan presentara esas pruebas, porque él parece que todo iba a girar en torno a las declaraciones que dieron los gringos hace dos meses allá. Y Jaime les roba el show, presenta esto, y luego de finalizar la presentación, él sale diciendo a la presa internacional gringa de que estoy totalmente decepcionado, yo vine a hablar de cosas serias y vienen estos con este truco. Oye, y la NASA inmediatamente anuncia que va a dar una conferencia hoy después de lo de México, y cuando yo estoy leyendo lo que, estoy leyendo a ver qué va a decir la NASA de lo que se presentó en México, ni mierda, y empiezan a decir lo mismo que han dicho todo el tiempo, una ambigüedad, de que sí, pero no, de que puede ser, pero no hay pruebas, vamos a ver, pudiera ser, pero no. Yo lo dijo Bill Nelson, que es el director de la NASA. Bill Nelson se llama. El charro bachatero, tiene mucha información de eso, no solamente porque es mexicano, y lo que pasó ayer es muy importante en la historia de México, sino también porque el charro bachatero, Jaime es vecino. Sí, prácticamente vecino de donde vive mi mamá, porque mi mamá vive, bueno, mi familia en México vive en la avenida Toluca, la avenida Toluca después se convierte en la avenida Desierto de los Leones, donde está su casa, su residencia, que por cierto es muy característica, toda la localidad de esa zona la conoce muy bien porque está arriba de un árbol, su casa parece como una, entre una torre de control y entre una cosa como ovni, él ha construido su casa así, tiene unos sótanos increíbles, bueno, es una casa muy llamativa, que por cierto era vecino de Diego Verdaguer, de lo que estábamos hablando nosotros ahorita, de la canción de... O sea, su casa... ¿Usted qué haría? Oye, su casa es un acto de fe. Sí, no, su casa, búscala. Es un templo de fe. Búsquenla ahí en YouTube para que vean lo magistral y lo diferente que es esa casa, de hecho Diego Verdaguer y Amanda Miguel se la querían comprar y él nunca quiso venderla, y es muy conocida su casa, entonces queda rumbo por ahí, y yo me lo encontraba de muchachito muy seguido a Jaime Monsanto. Lo respeta mucho a Jaime. Sí, claro, por supuesto, sí, por supuesto. Mucha gente no sabe, quizá a lo mejor, sobre todo los dominicanos, que Jaime Monsanto duró más de 15 años con un programa de televisión en Televisa, precisamente hablando desde ya hace muchos años de que había, y él siempre sostuvo que había vida extraterrestre o vida paranormal, o como ustedes le quieran decir, fuera de este planeta, y él durante muchos años se dio a la tarea de empezar a recopilar pruebas, ese tipo de pruebas de diferentes cosas, no solamente de estos, por ejemplo, que presentó ayer de los cuerpos o esqueletos, mejor dicho, porque ya lo que quedara era hueso, ¿verdad?, de estos posibles extraterrestres, sino de otras cosas más, que de hecho él asegura, porque en su casa, como es dentro de un desierto, dentro de un cerro, de una montaña, tiene varias cámaras, porque su propiedad es muy grande, hay muchos árboles, ríos y demás. Es millonario, es millonario, Jaime. Sí, bueno, nada más mira la casa, mira la casa que tiene, son muchas hectáreas, porque insisto, está en la montaña. Tiene muchísimas cámaras, y él ha mostrado imágenes, él ha mostrado imágenes de esas cámaras, y él asegura que extraterrestres lo han visitado, y lo han catalogado de loco, lo han dicho que eso es mentira, que eso es falso, y él ha mostrado videos de esas cámaras que tiene de seguridad, cosas anormales, cosas que no son naturales, no es que veas a un extraterrestre, pero cosas que se han movido, cosas que de repente hacen una silueta, cosas distintas que él dice un ser humano no podría hacer, se vería aquí el ser humano, ¿verdad? Bueno, el chiste es que todo ese tipo de cosas, más todos los videos que le llegan del mundo entero, todas las declaraciones, todas las situaciones que hay, como prueba en cuestión de video, que él tiene, las ha recopilado, y la NASA, desde hace muchísimo tiempo, yo me acuerdo que cuando yo veía ese programa de más joven, la NASA le había pedido a Jaime Maussan que presentara, o que llevara esas pruebas, precisamente a los Estados Unidos, y él ha dicho muchas veces, estas pruebas que yo tengo aquí, han sido verificadas y constatadas por las autoridades de la NASA. Sí, pero la NASA le pide eso muy privadamente, porque la NASA nunca lo ha mencionado. Bueno, pues Jaime Maussan lo ha dicho siempre, y busquen los videos, y aparecen ahí en esos programas que él hacía, que ya no tiene el programa de televisión, después se lo quitaron, pero duró muchos años en eso. De hecho, él entrevista a directivos de la NASA, diciendo, sí, verdad, esto se va a analizar por esto, y esto, y esto, aquí no hay truco por esto, y siempre hay una prueba que él sobresale, que es la prueba esa de carbono 14. ¿Para qué? Para verificar la antigüedad que tiene ese artículo, o eso que se ha encontrado, porque también él ha encontrado material de supuestos ovnis, o de supuestos objetos voladores no identificados, como él lo dice, en cuestión materiales que no ha habido en la Tierra, o ciertos materiales con los cuales están hechos esas aeronaves, que a través de esas pruebas se ha demostrado que o tienen muchos años, o que simplemente el material con el que está hecho no es posible fabricarlo en la Tierra. Sí, definitivamente él es uno de los hombres que más que se ha enfocado en este tema de los ovnis, o sea, a nivel mundial. Se ha dedicado su vida en eso. Ayer decíamos que él, dentro de las declaraciones que dio, mostrando las pruebas de los seres, les dijo que la Universidad Autónoma de México había hecho las pruebas de carbono 14, y que determinaron que tenían una antigüedad de mil años. Salió un comunicado de la Universidad de México que algunos dicen, bueno, ese comunicado desmiente a Jaime, y otros dicen, bueno, pero es que ni los desmiente, ni le da la razón. El comunicado dice sencillamente, bueno, sí, nosotros recibimos unas muestras para hacerle unas muestras de cabello y de algo orgánico, pero no tenemos más información de eso. Ni podemos, por políticas de la empresa, dar más explicaciones de eso. Y lo dejaron hasta ahí. Entonces, lo que quiero ver, Edu y Mario, porque lo que yo veo aquí es que estamos ante otra guerra, la guerra espacial entre Rusia, Estados Unidos, de los años 60. Yo lo que veo aquí es otra guerra de quién es, quién quiere, o sea, qué potencia quiere atribuirse el control de las declaraciones y las revelaciones de estos fenómenos. Es lo que yo veo. Porque, evidentemente, la NASA, al decir que va a dar una conferencia hoy, sabiendo que la NASA tiene toda la atención del mundo, y que en esas declaraciones no mencionan lo que este señor acaba de presentar, evidentemente es como, no le dan caso a esa vaina, sigan nuestro lineamiento, y cuando la NASA, entonces, sí, y la prensa estadounidense le hace mucho eco a lo que el Congreso presentó hace dos meses, o sea, evidentemente, se está llegando ya a... Es inevitable la revelación. Es inevitable. Pero lo que se está discutiendo ahora es quién se va a adjudicar el protagonismo de esa revelación. Guau, lo que pasa es que es difícil hasta secundarte, porque es que tú lo has sintetizado y comenzaste muy bien ese asunto. Nosotros, la generación X, ¿verdad? Lo que supuestamente... Esta vaina de la... Calificaciones son un lío de generación y vaina. Pero somos la generación X, los que nacimos del 77 en adelante, hasta el 89, hasta el 90. No sé bien cómo es la vaina. ¿Y antes qué? O hasta el 81. Yo no sé bien. Yo no soy X, entonces. Sí. El punto de los 77 hasta el 81, me parece que somos la generación X. El punto es que nosotros crecimos en esa vaina de que existen los extraterrestres, de que nos niegan el asunto. Leímos cuentos de ciencia ficción, que es Isaac Asimov, y todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que hay un cuento que se llamaba El Mundo Infinitesimal, que me volvió loquísimo y me despertó mucho la curiosidad por los extraterrestres. El tema es que yo pienso que en la carrera que tú dices por llevarse esa primicia, solo veo a Estados Unidos desesperado. Porque ahora mismo el tema, en el otro lado, que es el bloque multipolar, que si chino, que si indios, etcétera, etcétera, no los veo con esa desesperación. Yo pienso particularmente que ese tema de los extraterrestres se sabe hace mucho que existe, de verdad. Y de hecho, si usted se pone... Sí, hombre. De que hay vida, de que hay vida, de que hay otras vidas. Eso es algo que es lógico. Es lógico para el ser humano. La cantidad de galaxias. Y que no sea... Y el hecho de que no sea comprobable ni siquiera un problema, porque es que hay galaxias, hay otros planetas. Tiene que haber otras vidas y otros sistemas de inteligencia. Sencillamente, el ser humano no tiene la... necesita una prueba, necesita una constancia, un acto de morbo que se materialice. Ahora bien, yo no veo a los otros países con esa desesperación, porque bien saben que si se ponen en la carrera, pueden validar a los Estados Unidos. Ellos bien saben. Todas las potencias tienen sus informaciones, la tienen bien clara, y yo creo que esta es quizás la mejor época de revelarlo, porque estamos en la época de la sobreinformación. Una vaina mata a otra, un dato mata a otro y paso con el caso de México. Sencillamente. Bueno, mira, tú sabes que tenemos que aclarar varias cosas. Recuerda que este muchacho, el... 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 el periodista. Lo que presentó fue dos criaturas no humanas. Él fue muy específico en eso. Inclusive, cuando él da el dato de que los estudios científicos que se hicieron en en la Universidad Autónoma de México, que se confirmaron, data de que esas criaturas tienen mil años en... en la Tierra, que se desarrollaron aquí y luego fueron fosilizadas. Son no humanos. Dice, no humanos, no necesariamente extraterrestres. Recuerda que estuvieron aquí, sino no humanos. Ahí viene el tema de la teoría o de la información de que existe la posibilidad de que se hubiese desarrollado otra vida inteligente, otra especie inteligente, no necesariamente la humana, pero aquí en la Tierra, terrestre. No, disculpa, déjate. No, tengo que interrumpirte ahí. Dime. Porque, no, o sea, ellos fueron categóricos. ¿Quiénes? Hubo... hubo un científico forense que estaba dando las declaraciones de los estudios que hizo a los cuerpos y dijo que ese asunto, o sea, dijo que la diferencia genética de estos cuerpos con el humano es de un 30%. Ajá. Entonces, dijo, la diferencia genética de el... de una bacteria es de un 15% con relación a humanos. Es decir, la brecha genética es extremadamente amplia como para que se hayan desarrollado aquí en la Tierra. No, mi hermano, escúcheme, escúcheme. Lo que dice eso es, porque es lo que dice el científico, lo que concluye eso es que es un no humano. Porque extraterrestre, oye, para ser extraterrestre, tú crees ser humano. Pero te lo llevó a una bacteria y aún así la bacteria, la diferencia no es tanta con el ser humano. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hay ahí es imposible que se haya creado aquí en la Tierra. Con los millones de años que tiene... Oye, escúcheme, ¿qué dijo la NASA? La NASA cuando habló ahora, recientemente, lo que señala es que estos estudios de las investigaciones no concluyen, no concluyen de que eso sea una vida extraterrestre. Ahora sí, lo que nos orienta a pensar y a creer es que es posible que haya vida extraterrestre. Porque las condiciones en el inmenso espacio en la galaxia que hay están dadas para que se pudiera desarrollar vida inteligente igual que nosotros. ¿Qué dice la NASA? En las investigaciones que ha hecho la NASA, ellos dicen ahora que concluyen con que es posible que haya vida extraterrestre. Ahora, las evidencias que tienen ahora lo que demuestran es situaciones anómalas que han sucedido, que ellos han podido captar a través de telescopios, de las visiones que se hacen en el espacio, que no fueron diseñadas para identificar esos fenómenos anómalos, porque son anómalos, porque contravienen con las leyes conocidas por el ser humano. Ahora, como esos instrumentos no están preparados para identificar eso, esas anomalías que ellos han podido detectar con esto de esos instrumentos no están suficientes, no tienen la calidad suficiente para ellos inferir que esas anomalías vienen producto de la presencia de la terrestre. El mismo discurso que tienen desde hace ¿cuántos años? 50 o 60 años. Pero es que en términos científicos, pero que en términos científicos tú lo que estás infiriendo, bueno, como son diferentes genéuticamente, eso es porque son... Está bien, pero ¿por qué la NASA no dice? Dice, ah, pero este señor presentó unos cuerpos ahí, bueno, tráigalo aquí y vamos a hacerle los exámenes y vamos a hacer un informe público. No, ellos sí lo dijeron. Porque fue un congreso de un país, no fue un tipo en un canal de YouTube que presentó, fue un congreso de un país, un periodista. El periodista lo presentó. Un periodista en el Congreso Nacional de México. ¿Y son científicos del Congreso? ¿De qué estamos hablando? Pero ahí había autoridades científicas dando validez a eso y estamos hablando del Congreso de México, o sea, del Congreso de un país donde la NASA debería prestarle atención y por lo menos mencionarlo dentro de su declaración. Pero mira, por lo menos. Que lo que debería ser no ha hecho esa reacción la NASA porque la NASA tiene contacto con Jaime Maussan desde hace muchos años, Magracayo. Las investigaciones que ha hecho Jaime Maussan durante mucho tiempo en varios países del mundo, sobre todo en Perú, porque Jaime Maussan ha hecho mucho hincapié en donde él se ha encontrado más fenómenos de estos en Perú, en el Cusco. Él ha hecho mucha énfasis en esa zona arqueológica de América Latina porque él dice que en todos... La pregunta es ¿por qué no lo menciona la NASA en su informe y por qué no le dice que traiga los cuerpos? Esa es la pregunta. Porque a lo mejor tiene una estrategia la NASA y Jaime Maussan en este caso que ha sido la mayor investigación en saber cómo van a revelar la información. Como sabes y Jaime ya lo reveló y tal. Pero yo siento que a lo mejor la NASA ya sabía de eso que iba a ser Jaime Maussan porque Jaime Maussan porque no lo sé porque lo ignoran pero ya lo sabe pero ya lo sabía la NASA. Ya lo sabía la NASA. Lo que dijo Bill Nelson que es una voz autorizada es lo que están teorizando. Mira, el administrador de la NASA dijo nosotros designamos producto de eso que está presentando ese periodista una comisión de expertos en el 2022 en el 2022 precisamente para investigar eso. Eso es lo que usted dice lo que tiene que hacer pero no dice que los cuerpos no. El hallazgo de dónde viene cuáles son los fenómenos cuáles son las anomalías vamos a investigar porque una cosa es que tú identificas visualmente pero que eso fue en el 2022 pero yo te acabo de decir de ahora lo que ellos dijeron lo que pasa ellos están investigando todavía están trabajando todavía dice la NASA fue en el 2022 que se inició esa investigación basándonos en esa información que aporta esa investigación de 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 Morsan y los científicos que están dando aquí ciencia de eso estamos investigando designamos una comisión de expertos no de periodistas no de comunicadores o una comunicación de científicos expertos reconocidos que están trabajando recopilando eso que así la comunidad pero amigo el que habló ayer fue un científico forense mexicano el que habló ayer y dio su testimonio sobre lo que investigó sobre esos cuerpos si ah no es reconocido ok no yo yo no siento que no sea reconocido lo que pasa es que la NASA no es lo que tú quieres ponerlo por encima de la NASA porque la NASA no la NASA es un club deportivo que está puesto en un callejón yo creo que a lo mejor lo que no saben como que no son científicos lo que pasa es que tú quieres decir señalar que la NASA está ocultando y mintiendo ¿verdad? no mintiendo no pero tú puedes decir eso pero tú no puedes descalificar la calidad de los científicos de la NASA el que está diciendo que tiene que ser reconocido para que le crean eres tú yo no dije eso tú dices no porque la NASA tiene ese sentido eso es habitual en la forma tuya de debate yo dije aquí pero hubo no yo dije aquí que tú estás diciendo que la NASA no quiere tomar ese considero el director eso es falso el director la NASA designó una comisión de científicos mi hermano el director el director el director del Instituto Forense de México lo que ustedes no están entendiendo es que no tiene credibilidad Jaime Maussan tiene más de 30 años investigando esto más de 30 años oye pero escucha y durante esos 30 años han pasado diferentes funcionarios en la NASA porque Jaime Maussan siempre ha tenido contacto directo con gente importante de la NASA que le ha pedido la misma NASA información muchas veces Jaime Maussan ha ido a los Estados Unidos a la NASA a mostrar las pruebas y la información que él ha recopilado durante toda la investigación por consiguiente toda esa información ya lo tiene almacenada a la NASA desde hace 30 años o más el problema es que él no es científico y para tú recoger una evidencia de un fenómeno anómalo para que la comunidad científica lo acepte como válido tú tienes que hacerlo respetando el procedimiento científico y un periodista no puede hacer eso pero forense pero eres científico forense o periodista él es ¿quién? no, no lo que pasa Maussan periodista Maussan es investigador Maussan es investigador no es científico se dedicó hace 30 años a investigar a investigar plenamente todo lo de lo paranormal los ovnis y demás pero de hace 30 años un periodista normal pero se canalizó en eso pero quien dio pero en el congreso pero en el congreso quien dio él no estaba solo en el congreso quien dio él está acompañado porque ya ya se estaba científico para darle más veracidad para darle más veracidad cuando él está él fue y expuso los cuerpos es una investigación seria dio dos palabras y dijo dos palabras no a los científicos dos palabras no dos palabras no te quiero decir que el discurso científico se lo dio a los expertos vengan hablen y expliquen de esto pero mi hermano yo creo que tú entiendas lo que pasa es que tú estás hablando como que los expertos de la NASA ¿qué son? periodistas no son han encubierto muchísima información por todos estos años pero que esa es tu versión de los hechos porque el tema es que tú quieres aquí superponer a los científicos que acompañaron a Muesan y minimizar a los científicos de la NASA entonces tú tienes que utilizar la misma vara tratando de ser objetivo entiendo yo de lo que está aconteciendo Muesan hizo un trabajo encomiable para mí como periodista para exponer y traer el debate obligatoriamente a la población ¿para qué? para que la comunidad científica en lugar de estar investigando eso de manera muy particular lo ponga en el conocimiento de la ciudadanía ¿por qué? porque los fenómenos anómalos que aparentemente violan las leyes que conocemos las leyes físicas que conocemos nos afectan a los científicos él lo trae a la mesa y ¿qué hace la NASA? da unas declaraciones hoy restando la importancia a esa mierda y manteniendo un discurso eso no es verdad no sabemos no es verdad monopolizándolo monopolizándolo no es verdad monopolizándolo mediáticamente tenemos un grupo de expertos trabajando desde 2022 las investigaciones que nosotros hemos hecho han determinado que sí que existen esos fenómenos anómalos que yo hice pero yo creo que ahora eso no me lleva a mí dice la NASA a concluir que era terrestre desde el 2020 me lleva a mí a concluir que existe la posibilidad hermano estamos hablando que un tipo fue a un congreso de un país con dos malditos cadáveres que no sabemos qué y la NASA coño que es la que la que supuestamente es la autoridad máxima de esa mierda no ha hecho nada no ha dicho traigan esa vaina para acá pero porque ya lo sabía por eso no ha hecho nada porque ya lo sabía entiende que la NASA tiene trabajando muchos años y por eso todas las investigaciones y la información que él ha recopilado lo tiene la NASA lo tiene la NASA si lo ofrezó si lo ofrezó 30 años si lo ofrezó 20 años ya sabrán ellos por qué o por qué le prohibieron a Maussan no sacar eso desde antes claro que sí pero cuál es tu punto porque tú has dicho otra vez eso tiene 30 años que no estás entendiendo que tú no estás entendiendo que no es la NASA quien ha organizado eso es Jaime Maussan desde hace 30 años ¿es qué? eso toda esa información todo esto que está poniéndose en el congreso pues ya la NASA lo sabía que ahora diga que tienen en el 2020 o 2021 científicos analizando eso eso no es verdad Jaime Maussan lo ha dicho todo lo que yo hago las investigaciones yo lo llevo a la NASA o lo llevo a ciertos estamentos militares eso está claro eso está clarísimo pero yo yo sigo diciendo aquí Estados Unidos quiere monopolizar este tema quiere abrogarse eso es un imperio en decadencia porque recordemos que hace tiempo que entró la decadencia de Estados Unidos solo que ahora es muy evidente y este tipo de descubrimiento lo quieren para sí lo quieren para sí yo para mí no tengo ningún tipo de duda al respecto esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo El Charro Bachatero y Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso ¡Gracias!